23 años tuvieron que pasar para que Argentina vuelva a tener un piloto en Fórmula 1. Williams confirmó a Franco Colapinto para reemplazar a Logan Sargent a partir del Gran Premio de Monza y por el resto de la temporada, lo que comprende un total de 9 grandes premios. Aunque no será el único piloto joven de la parrilla, ya que Mercedes subirá al piloto local Andrea Kimi Antonelli, principal candidato para quedarse con la butaca de Hamilton en 2025, aunque este viernes lo hará sobre el monoplaza de George Russell. La Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Italia en Monza y el triunfo aplastante de Norris y McLaren han encendido las alarmas no solo en Red Bull, sino también en Mercedes, ya que antes del receso se habían quedado con 3 de las 4 últimas carreras y en Sandburg estuvo lejos de la pelea. ¿Qué nos espera el Gran Premio de Italia y cómo se preparan los equipos? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. El equipo dirigido por Zac Brown estuvo en el foco tras su victoria en Países Bajos con Lando Norris, y a pesar de no poder arrebatarle el podio a Charles Leclerc con Oscar Piastri, que finalizó cuarto, el equipo británico se acercó a 30 puntos de Red Bull en el Campeonato de Constructores. En el Mundial de Pilotos, Norris se acerca lentamente a Max, aunque todavía se distancia a 70 puntos del neerlandés. En 2024 tiene la posibilidad más grande que nunca de seguir por la senda victoriosa, y repetir el 1-2 de 2021 con Richardo y Norris, resultado que fue una sorpresa y que hoy es posible. En la vereda de enfrente reconocen que ya no son el equipo dominante, y su jefe, Kristen Horner, admitió que ahora la presión está sobre Red Bull. El equipo ganó las últimas 12 ediciones en Monza con Max Verstappen, aunque ahora la realidad es muy distinta en el tercer año en el que los equipos están desarrollando el reglamento actual. El equipo plateado fue una de las decepciones en la vuelta tras el receso de verano, con unos lejanos puestos 7 y 8 con Russell y Hamilton respectivamente. Mercedes venía en ascenso antes de las vacaciones, y se esperaba que siguieran en la pelea, pero el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. En el Templo de la Velocidad, Mercedes tendrá que confiar en el rendimiento que caracterizó a su motor, y lograr meterse nuevamente entre los tres equipos de punta. Los locales de Ferrari se fueron para atrás luego del triunfo de Leclerc en Mónaco, y se colocaron como el cuarto mejor equipo, aunque en Sandborg lograron el podio con Charles, y remontaron hasta la quinta posición con Carlos Sainz, luego de un viernes y sábado complicados. Frederic Basseur aseguró que el equipo llevará actualizaciones para estar más arriba en Monza, y con detalles estéticos nuevos que se verán en los dorsales de los monoplazas con colores en negro y amarillo, y una nueva vestimenta para los pilotos. Aston Martin logró sumar un punto con Fernando Alonso en Sandborg, y quedó décimo tercero con Stroll, aunque el equipo ya está enfocado en las siguientes temporadas, y solo espera poder resistir el quinto lugar del Mundial de Constructores. Entre el sexto y octavo lugar del campeonato de equipos, RB o Racing Bulls suma 34 puntos, y un Richardo puesto a prueba, con un Shukitsunoda tratando de seguir mejorando para que se lo considere por un lugar en Red Bull. Haas sigue en su intento de recuperación con 27 unidades. La escudería sufrió la retención de sus camiones por un conflicto con Uralcali, el ex patrocinador, y pudo salir de Sandborg el lunes, cuando la empresa rusa confirmó el cobro de una deuda. Alpine se suma al tren de cola para alcanzar a Aston Martin, y logró revertir el mal inicio, y viene de sumar con Gasly noveno en Países Bajos, mientras que fue décimo quinto con Ocon. En Williams se terminó la paciencia con Logan Sergian, y el equipo elige a Franco Colapinto para las nueve carreras, y espera salir del fondo con solo los cuatro puntos sumados por Alex Albon. La escudería británica apuesta a darle una nueva cara a la temporada, y empezar a sumar para alejarse del fondo. Sauber, sin puntos, viene de ser el único equipo en terminar a dos vueltas del ganador en Sandborg, ocupando los últimos dos lugares, y su jefe Alessandro Aluni Bravi, reconoció que ese resultado es el fiel resumen de toda la temporada de la escudería suiza. El fin de semana se presenta con el formato tradicional de tres sesiones de entrenamientos, la clasificación el sábado y la carrera 53 giros del domingo, en uno de los trazados más rápidos del calendario, y que este año presenta un nuevo arrasfaltado y modificaciones en varias de las curvas. ¿Cómo le irá a Franco Colapinto en su debut? ¿Quién será el equipo y piloto dominante? ¿Habrá sorpresas? Si te gustó nuestro video, dale me gusta, compartilo y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. Seguinos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para seguir toda la información del mundo del deporte motor.